Bien, nos pregunta Jordi Merchan, dice, ¿un chico de 17 años puede hacer ballet? Claro que sí, puedes hacer ballet a los 12, a los 10, si seas niño, niña, adulto, adolescente, hombre, ya, hecho y derecho, también, todo el mundo puede hacer ballet. Y qué mejor que empezar ahorita, en el momento en el que me estés viendo, que te estés decidiendo a hacer ballet, es importante que lo hagas, ¿ok? Y bueno, pues para ti hay muchas opciones, como hombre, yo creo que es una actividad, además de muy bonita, es una actividad donde también los hombres, cuando empiezan a esta edad de los 17, 15, 18, pueden tener muy buena cabida en la danza. ¿Por qué? Porque pues evidentemente en la danza hay más chicas, ¿no? Hay más chicas que quieren hacer danza, hay más chicas que quieren hacer ballet, que hombres. Entonces, creo que a veces los hombres son como un poco como, de repente como que los estamos buscando, ¿no? Cotizados. Cotizados, en peligro de extinción. No, no es cierto. Pero no, son súper bienvenidos en la danza. Yo te recomiendo que si te interesa bailar, que si te interesa hacer ballet, que lo hagas, que este es tu momento, esta es tu oportunidad, que te decidas a buscar una clase de ballet y que vayas, no nada más que decidas hacerlo, sino que vayas, que tomes la clase, que busques el maestro, la maestra que te gusta y que lo disfrutes, que bailes con todo tu corazón y que te expandas. Entonces, creo que eso te recomendaría y bueno, pues tú vas a decidir tu camino, si lo quieres hacer de manera profesional, de manera recreativa. Creo que siempre hay un camino para todos, pero lo más importante es empezar. Entonces, empieza, es tu momento, lo puedes hacer. ¿Baje nuestro ebook gratuito? Baje nuestro ebook gratuito, exactamente. Tenemos un ebook gratuito de cómo comenzar a hacer ballet siendo principiante. Te lo recomiendo un montón. Viene mucho acerca de cuestiones como, por ejemplo, la indumentaria, ¿no? También está tanto para niños como para niñas, bueno, para hombres como para mujeres. Están las dos indumentarias en este ebook. El ebook es totalmente gratuito. Aquí abajo en la caja de la descripción puedes encontrar el link que dice Descarga tu ebook gratuito. Métete ahí, pon tu correo electrónico y descárgalo. La verdad está muy bueno, lo hicimos con muchísimo cariño para ustedes, para que vayan entendiendo cuál es el proceso, ¿no? O cuáles son los pasos, a lo mejor, que tendrías que dar cuando estás siendo principiante. Es un buen acercamiento, así que te recomiendo que lo descargues. Está súper bueno. No es porque no hicimos nosotros, pero sí.